Bueno pues muy buenas, bienvenidos una vez más por el canal para aquellos que no me conozcáis Soy Sergi, para aquellos que lo hagáis estamos en un nuevo vídeo Como veis, hoy nos encontramos en 11 y 2 porque vamos a comenzar con una miniserie que se va a dividir en 3 episodios, en 3 vídeos Este va a ser el primero que se va a dividir también en 2 partes La primera vamos a estar acompañando al peón José Manuel Y la segunda vamos a estar acompañando a Fernando, que a Fernando ya sí que lo conocí de tiempo atrás Y después más adelante en los próximos días tendréis el segundo y el tercer episodio Que también estaremos acompañando a Fernando a dar la primera vuelta del servicio a una de las líneas que tenemos en esta ciudad Pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante en los próximos episodios o quizá en la segunda parte Porque vamos a centrarnos en la primera que quizá es la que más, no sé cómo decirlo, más os ha rayado un pelín Vamos a simular, porque ya sabéis que este canal es de simulación evidentemente Vamos a simular un poco la actividad nocturna que podemos encontrar en algunas cocheras Para ello vamos a hablar de los peones ¿Qué es un peón? Bueno, pues un peón es un trabajador que trabaja en la cochera evidentemente Y que tiene diferentes funciones Para empezar, suele trabajar de noche aunque también trabajan de día ¿Por qué de noche? Porque de noche es cuando menos servicio hay en la calle Y por lo tanto hay más autobuses en lo que sería cochera Entonces, ¿en qué va a consistir el trabajo de un peón? Bueno, pues tiene diferentes funciones en la cochera Y una de ellas es revisar los autobuses Se encarga de comprobar que todo está correctamente De que todo funciona bien Para que a la mañana siguiente el bus pueda salir a la calle Y que esté más o menos revisado Y que haya menos incidentes en la carretera Cuando el conductor esté trabajando Por ejemplo, bueno, revisará que todas las luces funcionen bien Revisará que todo el panel funcione bien Que las puertas funcionen Que también repondrá el combustible del autobús Lo limpiará un poco con un poco de agua Que ahora veréis que tenemos por la cochera Y básicamente lo dejará otra vez aparcado Preparado para que horas después, más tarde Venga Fernando y lo coja para realizar su primera jornada O sea, su primera vuelta en su jornada Así que bueno, esa va a ser la primera parte del vídeo Vamos a realizar esas tareas Para ello nos encontramos en la cochera del Sessin En la cochera principal, en la más grande Es una cochera gigantesca Evidentemente no están cubiertos todos los parkings Porque hay autobuses que están de servicio Unos que están de servicio Ahora mismo por ahí dando vueltas Están terminando, están a punto de llegar Para terminar su jornada Otros han salido ya para empezar la suya nocturna Y además hay algunos otros autobuses que están en los talleres reparándose Así que evidentemente hay bastantes huecos En cualquier caso, vamos a comenzar ya Vamos a preparar el autobús Y para ello tenemos aquí preparado ya el bus que va a tener Fernando Hemos hablado un poco con José Manuel Para que nos avisase de cuando iba a preparar el autobús de Fernando Así que aquí estamos Estamos ya preparados para realizar estas tareas de mantenimiento Y bueno, para ello vamos a entrar al bus Y vamos a dar ya comienzo Así que bueno, entramos aquí al bus Vamos aquí a bajarnos Porque primero vamos a revisar un poco que esté todo correcto Por aquí detrás, que no haya ningún desperfecto Parece que está todo bien No nos vamos a meter muchísimo en lo que sería el tema del bus Porque, a ver, a ver si me explico No vamos a estar aquí inspeccionando milímetro a milímetro Simplemente hay que comprobar más o menos que todo funciona correctamente Porque después los fallos y los problemas surgen realmente cuando estás en la jornada Ya que todo el público que sube y todo el público que baja Pues al final el bus se va rompiendo un poco Y pues surgen los problemas Los cuales después los conductores tenemos que poner el parte Para que los mecánicos lo arreglen Así que bueno, vamos a encender en primer lugar el bus Ahí estamos No lo vamos a poner en marcha todavía Simplemente quiero activar un poco esto Entonces, vamos a cerrar No, vamos a bajarnos Y vamos a ver Vamos a probar que todo funcione No sé si funciona A ver, tendremos que encender el bus Es que esto, a ver, vamos a ver Vale, en cualquier caso ahí estamos Tiene un problema de presión Pero bueno, eso acelerándolo un poco se arreglará He llevado ya un rato aquí el bus parado Entonces pues, eh Pero bueno, vale Ahí está, genial Entonces nosotros vamos a irnos por aquí detrás Porque vamos a comprobar Ahí estamos, funcionan las paradas Vale, eso está bien Así que bueno, los botones más o menos funcionan Por lo que hemos comprobado Vamos a aprovechar también para comprobar si funcionan las puertas Vale, el medio funciona Genial, la trasera también funciona Así que el bus no tiene problemas con las puertas Eso está bien La primera intuyo que está bien Vamos a probar Ahí está bien, genial Vamos a encender las luces Ahí estamos Las luces delanteras Bien Vamos a poner también las antinievelas delanteras Así que funcionan también Tendremos que salirnos del bus Así que vamos a hacerlo Vamos a comprobar a ver que funciona todo bien Ahí está, funcionan Perfecto Y también las traseras Vale, perfecto No se pueden poner en este bus Pero bueno, en fin Vale, apagamos las luces Vamos a comprobar que funcionan las luces interiores también La del conductor Funciona Lo que no sé es si funciona A ver, ahora sí Ahora sí, vale, perfecto Activamos esto Función Para que cuando se abra la puerta Se enciende y se apague la luz Perfecto Vamos a comprobar si funciona la luz del de atrás Vale, vamos a ver Vale, parece que funcionan correctamente Ningún problema Vamos a comprobar también De paso los botones Estamos, funcionan bien Ya los había comprobado antes Pero bueno, vamos a comprobarlos todos Ya que estamos Vale, genial Por aquí creo que no hay ninguno más No, parece que no hay ninguno más Así que bueno, vale, genial Abrimos las puertas Vale, vamos a abrir bien Porque si no Vale, ahora Ahora sí Vale, genial Pues nada, el aire acondicionado Vamos a comprobar también que funciona Vale, parece que funciona Calor Frío Potencia Vale, funciona Vale, genial Entonces todo esto parece que está bien revisado Después ya eso estaría del conductor Que ya irá viéndole los fallos Por cierto, se me ha olvidado comentaros Que son aproximadamente La una y pico de la mañana Así que Bueno, es las horas que tenemos En la cual hemos coincidido ahora mismo Así que Bien, bien Bueno, pues parece que está todo en orden Así que Lo que vamos a hacer ahora Va a ser ir a repostarlo Que tendrá No está lleno Tendrá medio depósito o algo así El bus Así que Vale, esto funciona también Así que bueno Vamos a ponernos a ello Vamos a llevarlo A la gasilinera Para repostarlo También vamos a A limpiar un poquito Y lo dejaremos ya preparado Para que Fernando lo coja Vamos a quitar esto también Vamos a dejarlo todo como estaba Así que bueno Tengo las luces encendidas Vamos a apagarlas Así Genial Bien Así que bueno Vamos a ir con cuidado Que no venga nadie Vale, parece que no viene nadie Ahora mismo Así que venga Salimos Poquito a poquito Vale, genial Esto tenía ya Dar más vuelta Porque podemos girar bien Así que venga Permanemos la marcha Y venga Vamos para allá Vamos a A repostarlo Venga Oja de ello Como veis aquí están Todos los talleres y todo Tenemos una buena Cochera Está todo bastante bien preparado Así que vengamos Por allá Y bueno Básicamente hay que hacer esto En todos los autobuses Así que Tenemos toda la noche Evidentemente El turno suele ser De 10 a 6 de la mañana O cosas así Así que Bueno, así de la madrugada 10 de la mañana Madrugada Como queráis llamarlo Así que como veis Bueno, también es verdad Que hay muchos autobuses Que Que encargarse De si están bien Vamos a ver Dónde nos metemos Vamos a meternos aquí mismo Al carril 1 Cuidadito Que es bastante estrecho Todo se ha dicho Así que venga Paramos aquí el bus Vamos a pararlo Vamos al freno Nos bajamos Bueno, nos bajamos No, porque si no Podemos abrir las puertas Evidentemente Es que Ay, Dios mío Es que parece que sea Mi primer día Venga, salimos Vale Pues vamos a preparar Un poco El bus Vale Vamos a repostarlo Así que vamos a ello Evidentemente Onzi no permite ver En algunos autobuses Así que tengo que basarme aquí Así que bueno Vale Ya está repostado Parece que sí Que ya está Es la simulación de Onzi Sabéis No da para más Así que bueno Vamos Ya que ya lo tenemos preparado ¿No? Volvemos a subir Ha sido rapidito Como veis Así que venga Nos subimos de nuevo Vamos a cerrar la puerta Ahí estamos Menudo portazo Lo hemos metido Pero bueno Así que venga Encendemos un poco el bus Poco, ¿no? O sea Puedes encender mucho o poco el bus Depende como quieras Vale, pues nada Una vez que tenemos ya El depósito lleno Vamos a marchar de aquí Así que venga Nos vamos Porque es turno de Que le demos Una buena lavadita Al bus Para que mañana Este limpito Bueno, ya el día de hoy Porque claro Como es la una y pico Dentro de nada No sé muy bien A qué hora sale Fernando Después ya Lo veréis Cuando habléis con él Y ya sabréis A qué hora sale Pero no sé muy bien Sé que sale pronto Porque es una línea Que empieza bastante prontito Pero bueno Como veis Vamos con este Solaris De 10 metros Y bueno Va a ser algo Totalmente diferente Así que vamos a ver Vamos a ir por aquí Estos son los coches De los empleados De aquí Que están trabajando Ahora mismo En el turno de noche Bueno, yo que sé Hay aquí Más peones Hay también Mecánicos Hay un poco de todo Y algunos conductores Aunque los conductores Lo suelen dejar fuera Ahora veréis El parking nuestro Bueno, el nuestro No, el de los conductores Perdón Así que bueno Vamos a meterlo aquí Que es para limpiarlo Poquito a poquito Y bueno Pues nada Aquí lo iremos limpiando Ahí estamos Vale, perfecto Lo estamos limpiando Un pelín Evidentemente Dentro de lo que cabe Teniendo en cuenta Que es Onsi Pero bueno Oye, está muy guay De verdad que me encanta Me gusta mucho este mapa Y lo vamos a traer A partir de ahora También por el canal Que ya me lo estaban pidiendo Desde hace tiempo Un amiguito Que ya me sé Así que bueno Ya tenemos el autobús Más o menos limpio Así que ya Ya está Lo tenemos ya preparado Esto simplemente Ha sido la primera parte De este primer capítulo De esta miniserie Uuuh, cuantos estas Así que vamos a dejar Por aquí el bus Más o menos Donde estaba Que estaba por aquí Como veis Hay sitio de sobra Así que Dan Polina Igual donde dejarlo Así que venga Vamos a dejarlo por aquí Perfecto Así que nada Ya tendríamos el bus listo Vamos a pararlo ya Y así todos los buses Chicos Esta es la tarea De José Manuel Así que bueno Vamos a abrir la puerta Paramos esto Y nada Nos bajamos Y bueno Aquí se va a despedir José Manuel Ha sido Un placer Enseñaros un pelín Las tareas De lo que sería un peón Espero que os haya gustado Y nada Vamos a hacer un pequeño corte En el vídeo Porque ya Volveremos Cuando esté por aquí Fernando Para hablar un pelín De él Y preparar Lo que sería Ya El turno Del día de hoy Así que nada Somos un breve corte Y ahora nos vemos Hasta ahora Bueno chicos Ya estamos aquí Con Fernando Son las 4 de la mañana Y es hora De ir preparando El bus Porque nos vamos A ir yendo Hacia La cabecera De la línea Donde vamos A trabajar Hoy Donde vamos A realizar Esta jornada Y donde vamos A acompañar En esta primera vuelta A Fernando Como veis Estamos ya aquí preparados Que me ha dicho Juan Manuel Que me habéis estado Preparando el bus Así que nada Vamos a entrar ya Y vamos a ir preparándolo todo Porque a las 4 y 10 Quiero ir ya saliendo de aquí Así que bueno Subimos por aquí Y bueno Ahí estamos Genial Entonces venga Va siendo hora ya De ir preparándolo todo Así que vamos a ir Enciendiendo el bus Que se vaya calentando Que hace mucho frío Así es 5 grados fuera Y hay que ir calentándolo Así que venga Vamos a ello Ahí estamos Eh No estaba puesto Ahora Vale Genial No sé por qué Se había cambiado eso Pero bueno En fin Ya estamos aquí Preparados Vamos a encender un poco la luz También la luz de fuera Vamos a cerrar la puerta Que deje dentro El área frío Vamos a meter aquí Un poco de calor Vamos a poner esto Por aquí Está a tope Estamos en el aire acondicionado Y a tope Que vaya calentando Hace un ruido Espantoso Pero bueno En fin Es lo que hay Así que bueno Vamos a ver Tenemos aquí la hora A las 4 y 2 A las 4 y 10 Iremos saliendo de aquí Porque tenemos que estar allí A las A las 5 menos 20 Tenemos que ir saliendo ya Así que No hay tiempo que perder Me iré ¿Está lejos? Sí La cabecera está bastante lejos De hecho Por eso va a ser la segunda parte De este primer capítulo Así que Eso Lo iremos ahí ya Iremos con tiempo de De sobra Para que no haya ningún problema Entonces Vamos a ver Este boli tío De verdad Vaya Vaya con el boli Vaya detalle tiene Bien bien Vale pues funciona Las luces y todo Parece que sí Qué rabia me da Aún sí Cuando Cuando giráis la cámara Tío Me da una rabia Que haga eso Pero bueno Vale pues Disculpen que me haya quedado callado Estaba viendo ahí un compañero Que estaba saliendo Así que Nada Parece que va todo bien Vamos a ir comprobando Vamos a mirar un poco la línea Vosotros no lo veréis Pero bueno Lo voy a explicar yo Tenemos que salir de allí A las 5 menos 20 De la mañana Desde PQP PKP perdón Hasta Estroza Que es nuestro final Donde será Donde daremos la media vuelta Y después de ahí Que saldremos a las 5 Y llegaremos a las 5 y 4 Y a las 5 y 20 Y 18 perdón Saldremos de allí Para volver A PKP Y ahí es donde terminaremos La miniserie Así que como veis Algo diferente Me gustaría probar Si veo que Os gusta un montón Y le dais un montón De apoyo Pues haremos más cositas De esta más a menudo Pero bueno No os preocupéis Porque esto no va a sustituir A la jornada busera Simplemente que sabéis Que a lo largo de estos días No voy a estar En casa Voy a estar por ahí En Sevilla De fiesta Con mi novia Descansando un poco Y todo eso Así que Pues bueno Me gustaría dejaros algo de Onzi Que sé que me lo pedís mucho Y además a mí me encanta Me encanta también Jugar a Onzi Y bueno No es lo mismo En directo Que aquí En un vídeo Pero bueno Está también divertido Entonces Lo único malo que puede haber Es que a lo mejor En algún momento Me quede callado Porque no pase nada Pero bueno En fin Tened en cuenta Que estamos aquí simulando Ya por si no tendríamos ni que estar hablando Nosotros solos Y bueno En cualquier caso Vamos a ir preparándolo todo Y bueno Sony 5 Esto está aquí ya ¿Esto funciona? A ver Muy bien Perfecto Y esto A ver Ven aquí A ver perfecto Por eso está todo Tengo una Tengo una duda ¿Qué pasará si No tiene fin Tío Es infinito No se llena Tío Son todos malditas Ilusiones ópticas Espera Porque me quedan 5 minutos Los 5 minutos Los voy a pasar aquí Quitando las monedas ¿Sabéis? Madre mía ¿Para qué? Soy rico ¿Veis como los autobuses Tienen sus cosas buenas? Que yo tiene infinito No necesito Ni jet de chin Ni ningún truco Ni nada Para la vida Con que trabajéis En los autobuses Tenéis dinero infinito Tío de verdad Me está doliendo ya El El dedo De estar aquí Clicando Aquí hay más monedas De las que yo he puesto Ostras tío Ostras Por favor Uf Uf Dios mío La mano No No hagáis eso ya más Os lo recomiendo Vale Pues bueno Vamos a poner el cartel Tanto tiempo que llamamos Mira Hay un compañero que se va por ahí Lo habéis visto pasar Eh Vamos a poner aquí el cartel No Este no Lo he puesto mal A ver Vamos a ver El 0 10 Ahora sí Vale Genial Que es el de cosera Para indicar que nos estamos de servicio Así que venga Ya que este compañero se va Pues vamos a irnos nosotros también Y así la acompañamos un poco Vamos a ir tirando marcha atrás Poquito a poquito Si viene alguien Pues frenaremos Así que De momento No viene nadie Ya estamos aquí Puesto Así que Vamos a meter Genial Así que Ven Frenamos aquí Ahí estamos Y nos vamos Que tenemos ya Faenita que hacer Venga Pues nada Vamos a comenzar Con esta línea Vamos a hablar un pelín De ella En la 156 Creo que he dicho Y nada Es una línea Bastante Curiosa Porque Es poco O sea Suben pocos pasajeros Como quien dice Por eso Vamos con un autobús De pequeñito Pero es que además Se mete también Por sitios Unos un tanto estrechos Así que Nada Vamos a ver Que tal sale la cosa Como va el tema Y Y a ver si terminamos Este primer capítulo De esta miniserie Que espero que os guste un montón Y que valoreis Con un buen like Y ya sabéis que Si que Si que Si que sirve para algo Los likes Que lo sepáis Por lo menos a mi Me sirven de De gratificación Sirve de Tío Lo has hecho bien Les ha gustado Sabéis Aunque bueno En cualquier caso Me da igual Porque Yo voy conduciendo aquí Pero Los likes No dan igual Me da igual Si algún tonto viene Y dice Pues tío Te va y no 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 Venga va 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 Me voy a controlar Que es muy temprano Que son las 4 y 7 de la mañana Y en un momento ya de De empezar a A meterse con los haters Venga vamos por aquí Y os digo Acordad donde está la cochera Porque vais a ver El pedazo trecho Que hay que hacer Hasta llegar a A la cabecera Donde vamos a comenzar Con la línea Ya veréis Otra de las cosas que molan Es que salís a estas horas Y no hay nadie O sea Ni nadie en la calle Eso está genial eh Ningún tráfico Nadie a quien Nadie a quien atropellar Nadie a quien matar Bueno ya hay dos personas Pero bueno Una persona dos No pasa nada Pero si Lo malo es que Hace mucho frío A ver si se calienta ya el bus Que temperatura tenemos en el bus 13 grados ya Bueno Not bad Bueno está frejito el bus Y vemos con la chaquetita Pero bueno Vamos a darle tiempo Tened en cuenta Que fuera hace 5 grados O sea Que la temperatura de fuera Es Es tremenda Yo creo que este compañero Delante ya va en servicio Creo Por lo menos No se tiene que pegar El patio que nos pegamos nosotros Hasta llegar a A la línea Pero bueno Nuestro autobús Es un pelín más Maniobrable Que su autobús Bueno Dos metros Más maniobrable Todo lo que pueda dar Dos metros Pues bueno Pam 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 Oye que hacer aparcando Los coches aquí Encima de la acera Eso es legal aquí En el SESI En serio Si te ha permitido Sospechoso Venga vamos para allá Que se nos ha puesto El sámforo en verde Oye pues hay gente aquí Ya esperando En la parada Curioso Ahí se nos pone en verde Este también Que no debería de tardar Ahí estamos Que me da una rabia Eso de parar Con justo eso De que frenas En el semáforo Y se te pone justo en verde Ya de por si fastidia Con el coche Imagino con el bus O sea con el bus Es ya para Para matar gente ¿Sabéis? Una mucha rabia Pam 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 Nos faltaría aquí Una radio Maldito Maldito YouTube Con su copyright Hay un pelín de Unos cuantos agujeros ¿No? Por la carretera Me han dicho Podrían arreglarlo Un poco No estaría mal Se nos puso en rojo El semáforo O sea Tened en cuenta Que voy a 50 Que es a lo que se puede ir Por dentro de la De la capital Que sí Que todo el mundo Le pisa más Vale Me parece muy bien Bueno En verdad no me parece bien Es Me parece muy mal Pero bueno Aquí podemos ir a 60 Así que vamos a pisarlo Un pelín más De hecho aquí hay obras Tampoco le podemos pisar Mucho más Me da a mí Si hay obras por aquí Vamos a tener que soltarle Un pelín Que guapo Tío Los carteles de las obras Y todo Tío Este mapa en serio Es una maldita pasada Me encanta Tenía un amigo Bueno tengo un amigo Que me decía A ver cuando lo subes A ver cuando lo subes Pues aquí está Ya está por fin Hemos empezado ya con el Cess Y un nuevo mapa más Que tenemos Abierto Un nuevo frente Y que vamos a ir completando Decir que tenemos Frentes abiertos Como Elemental Que ya lo tenemos Bueno ya no lo tenemos Medio comido También tenemos Abierto Que más Que más mapas Ostras ahora mismo No caigo Ah si Belgrado No Belgrado No Budapest Budapest También lo tenemos Ahí el frente abierto Y también tenemos Que terminar todavía Con el X10 De Berlín Que todavía no está ahí Siniquitado del todo A ver Vamos a ver el Mercedes Que nos frena aquí Venga Va a tener aquí Cuidado con las obras No sea que nos llevemos Vamos a ir haciendo aquí Como si fuese el Mario Cogiendo todas las moneditas Pero en vez de moneditas Todos los pivotes Estos de la derecha Que no me fío No me fío del bus De hecho si os fijáis Sobresalen Sobresalen un poco De la línea Así que tengo que ir yo Pisando un poco Para la línea central Y claro Mi autobús No es igual de ancho Que un coche Es lo que tiene Por cierto Les estoy pasando Pero rozando Pero rozando Pero rozando Que guapo Con todas las obras Y todo está muy bien Hecho el mapa De momento me gusta mucho Me gusta muchísimo Este mapa Y eso que solamente He visto estas obras Pero bueno Suficiente Las veo con mucho detalle Tiene sus efectos En plan El agujero está ahí De la obra Veis ahí a la derecha Los agujeros Están los agujeros No solamente Es una imagen Y mola muchísimo eso A ver si gira el Mercedes Que madre mía Y lo llevo más rápido Compañero No es por nada Me parece que aquí Terminan las obras Sí Parece que sí Así que venga Vamos por allá No es que un viajecillo Hasta llegar A la cabecera No sé ni que hora Es que hora Es 4 y 13 Bueno bien Vamos bien de hora De hecho Tendríamos que haber salido Justamente ahora De cocher Hay 12 Creo que teníamos La salida Pero bueno Prefiero salir A esta hora Pelinante Y así Bueno Lo tomamos Con filosofía Vamos a ir a por aquí No viene nadie Genial Niño Que casi Lo atropello Es un niño A las 4 y 13 De la mañana Por la calle Vamos por estos barrios Ok Que gente andando Madre mía Estos son los que vienen De la discoteca Ahora eh Ay La discoteca Nosotros aquí trabajando Sabéis En verdad Yo no soy de discotecas También hay que decirlo Vamos a cruzar por aquí Que no viene ningún tren Obviamente Si viniese un tren No íbamos a cruzar Digo yo Sería lo lógico No cruzar Madre mía Que actividad No hay por la calle Para ser las 4 de la mañana Toda la calle nuestra Somos los dueños Y señores Mira Aquí ya están en despiertos Ya están despiertos Eso quiere decir que Todos trabajan Los tienen que salir En breve De casa Hasta que punto Vamos a ver Otros te den cuenta No hay nada en la calle Tendré que entretenerme Con algo Mira aquí también Están ya despiertos Bueno y de verdad Imaginaos Imaginaos Esto es la vida real O sea Que haces a estas horas Vas ahí calladito Bueno en verdad En verdad a estas horas Lo suyo Tienes todo tu bus Y que haces Pues te pones la radio Pero como Youtube Tiene esa limitación Que no puedes ponerle Ninguna música Porque si no Bueno pues te aparece El demonio Personificado Y empieza a cerrarte Los canales Y todo eso Pues como lo que no es cuestión Verdad No Y tampoco vamos a poner aquí Música cañera De las que ponemos Las jornadas buseras Que es muy temprano Demasiado temprano Para esa música Tendríamos que hacer Como los tontos estos Que van por ahí Con el coche Con la ventana Y a bajar Que ponen ahí Toda la música Toda la pelota Porque bueno Con el autobús igual Tendríamos que hacer eso Pero venga va Fernando va a ser buena gente hoy Y se va a contener Vamos a girar por aquí A la derecha Que tenemos que incorporarnos A esta A esta avenida Y tiene carril bus Bendito carril bus Como nos gusta El carril bus Como nos gusta Que no nos molesta a nadie Aunque bueno Ya sabéis que el carril bus En este juego Es como Un carril normal Pero con una línea Sabéis Cambiar la estética Aunque vaya Se cruzan cuando Les da la gana Ahí tenéis el caso De Berlín Trenamos aquí Nada ponte en verde Que confía Que te ibas a poner en verde Hombre Ahí estamos Eso me gusta más Eso en plan Mirad allí Está en rojo Pero si mirad otro Está en verde Si me gusta Que me pongáis Lo que quiero ver Vamos a pisarlo Un poco Estamos aquí En autovía Y encima Salimos de Zona urbana Como veis Pisarlo un pelín El autobús tira O sea El autobús tira Lo que pasa es que Yo no le quiero pisar Pero fijar si tira Le da un toque Le da un toque Y fijado ya como va A 70 No sé si está limitado La verdad No lo he preguntado Pero bueno Tampoco nos interesa Que sea un Formula 1 ¿Verdad? Vamos con tiempo de sobra Y de hecho Fijado No hay nadie O sea No hay nadie En la avenida A 70 Por aquí Madre mía Pan, pan, pan Fijaos Hace tiempo Que hemos salido De la cochera O sea Yo os digo No está cerca No está cerca La salida Hay que aprendérsela Claro Hay que aprender Por donde van las líneas Obviamente Tenemos más paradas Hay gente esperando A los cruces A mis compañeros Curiosamente Vamos a ir cambiando De carril Tenemos que desviar Ahora A la izquierda Deberían de ser Todas las avenidas Así Se pueden ir a 70 Tranquilamente Vale Vamos a ir soltándole Que seguramente El semáforo Está en rojo Ahí está En rojo Si es que era Ya Ya me lo imaginaba yo Pero es lógico Vamos a ver Si está verde Para direccionación De ambos Si en la contraria Pues no vamos a tener En verde Este semáforo Para girar Básicamente Porque si no Puede causar accidentes Y el semáforo Están en para evitar Accidentes Pues es lógico No Por cierto Voy con las luces Apagadas Espero Si Ahí la luz Apagada Bien 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 Ya que no va a subir Nadie ¿Para qué vamos a tener Las luces ahí Encendidas Tenemos ya 24 grados En el bus Empieza a hacer calorcito Vamos a bajarlo Un poquito Estamos Vamos a poner la mitad Ahí estamos Quiero que esté La calefacción Todo el rato Vamos a ver Vale 23 graditos Ya en el bus Aquí está Gustirrin Está Gustirrin Aquí Bueno Comparad con los 5 grados Que hace fuera Vaya tela Eso suponiendo Que no hayan bajado más Puede ser Aquí tenemos que girar A la izquierda Como veis Ya vamos a empezar A callejear un poco Hasta por fin Llegar a A nuestro destino Que sea El inicio de la línea Tranquilos Porque la iniciaremos En el siguiente capítulo Este será el primero Así que espero Que lo valoreis Con un montón De likes Para que vea Que os ha gustado Y si veo Que tiene muchísimo apoyo Pues haremos más Cosita de esta Más a menudo Aparte de la jornada Bucera Vale Tened en cuenta Porque quiero que lo tengáis En cuenta Antes de Que digas Pues yo no valoro esto Porque claro Como está subiendo Esto Este fin de semana No está siendo Jornada Bucera No Vamos a ver O sea Estoy subiendo Esto de Onsi Este fin de semana Porque No voy a estar Estoy en Sevilla Tal y como he dicho Entonces Ya que no tengo Jornada Bucera No puedo compartir Una jornada Bucera Pues os traigo Este vídeo Por si queréis Un poco de Onsi Si no pues nada Saltar al re punto Pero a mi me hace mucha ilusión De hecho Me gusta el reto De tener que aprenderme ¿Quién ha construido eso ahí tío? De tela Me gusta el reto De tener que aprenderme Recorridos para llegar a la línea Aparte de la línea Es todo un reto Vale A ver si lo encontráis por ahí A algún youtuber Me gustaría verlo Que haga alguien que haga eso Pero bueno En fin Es mi forma de ser Yo quiero mi simulación así Y me he dado cuenta de una cosa Es que el fin de semana pasado Estuvimos También tuvimos Un directo de Tenemos un directo de Eurotrack Simulator 2 Y me he dado cuenta de que Hago mejor la simulación de autobuses Que con camiones Así que bueno Tenerlo en cuenta De que a lo mejor Los camiones no se me dan tan bien Pero los autobuses Quiero que se me den bien Vale No digo que se me den bien Pero si que quiero que al menos Se me den bien Entonces hago todo lo posible Por simularlo al máximo posible Vamos a tener aquí Cuidado con esta curva Que engaño un pelín Este es un barrio tranquilo La verdad Todo unifamilia es Aquí en la parte derecha Y en la parte izquierda Fijado Bosque Bosque y más bosque No hay más Se nos pone rojo el semáforo Que bien Bueno pero También podéis aprovechar este Esta miniserie Para disfrutar un pelín De la tranquilidad Porque menos cuando yo me callo Fijaos O sea es que no hay Nada Un coche Si eso Es totalmente tranquilo Os invito a que os relajéis Y disfrutéis de la travesía Porque de verdad Es un placer Se va a parar ahí ¿Verdad? Si Entonces esto se va a poner ya en verde Si Se va a poner en verde Así que vamos a dejar que pase El coche este De aquí delante rojo Y nosotros vamos a girar ahora Intentando no llevarnos por delante Este otro coche rojo Vamos a ver si podemos Va Venga Lo podemos con ello Bien 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 Como se nota los 10 metros Genial Y como ya no metemos por aquí Por zonas más Parece que nos estemos metiendo Con el bus Por un parque ¿Verdad? Pero bueno Aquí Construyeron así Es bastante incómodo Porque hace bastante ruido El volante Pero bueno En fin Tiene que haber de todo En esta vida Por aquí también se meten Autobuses de 12 metros Que conste No solamente Esta zona es exclusiva De autobuses de 10 metros Sino que se meten también Por aquí Autobuses de De 12 también Vamos a girar por aquí Y con esto ya habríamos llegado A nuestro destino Por fin Mira que Nos ha costado un pelín Nos ha costado bastante Pero bueno Creo que Reto conseguido Así que La verdad Cuando estemos llegando allí Pondremos la línea Vamos a ir poniéndola ya Aquí estamos en recto Vamos a poner la línea No La línea he dicho 156 0 0 0 0 Perdón No sé hablar Vale Y la ruta Ponemos No La ruta he dicho Ponemos la 1 Ahí estamos Así que nada Vamos a Girar ya Vamos a ir encendiendo el bus Vamos a poner esto Vamos a poner esto Genial Nada Vamos a Aquí a incorporarnos Correctamente Que no hay ninguna prisa La verdad A ver que se ponga bien Esto Ahora Vale Genial Bueno chicos Pues nada Ya hemos llegado Así que Misión cumplida Aquí estamos Y bueno Vamos a dejar por aquí Este primer capítulo De Esta miniserie Espero que os haya gustado Que la valoréis Con un buen like Y que me dejéis Por los comentarios Todas vuestras opiniones Y bueno Cualquier cosita Que os apetezca Escribir En cualquier caso Yo me despido ya Acordaos ahí Valoradlo Positivamente Se agradecería un montón Me despido ya Espero que paséis Unos buenos días En mi ausencia Muchos besitos Y nos vemos En la próxima Sea cuando sea Hasta luego Chao Que no hay ninguna prisa La verdad A ver que se ponga bien Esto Ahora Ahora Vale Genial Bueno chicos Pues nada Ya hemos llegado Así que Misión cumplida Aquí estamos Y bueno Vamos a dejar por aquí Este primer capítulo De Esta miniserie Espero que os haya gustado Que la valoréis Con un buen like Y que me dejéis Por los comentarios Todas vuestras opiniones Y bueno Cualquier cosita Que os apetezca Escribir En cualquier caso Yo me despido ya Acordaos ahí Valoradlo Positivamente Se agradecería un montón Me despido ya Espero que paséis Unos buenos días En mi ausencia Muchos besitos Y nos vemos En la próxima Sea cuando sea Hasta luego Chao Chau